Los derechos humanos, tal y como los conocemos ahora, nacen tras la Segunda Guerra Mundial, para tratar de evitar las atrocidades que se cometieron durante este conflicto. Sin embargo, como exigencia de la naturaleza humana, se consideran que están presentes en el pensamiento jurídico desde muy antiguo. Se entendían que eran exigencias del derecho natural. De otra manera, por derecho natural todas las personas nacen libres y por derecho natural todas las cosas pertenecen a todo. Lo que sucedía es que en ese pensamiento jurídico antiguo se justificaba que en ocasiones este derecho natural cediera por razones de utilidad ante determinadas circunstancias y se justificaba la esclavitud. Por ejemplo, porque era muchísimo mejor conservar con vida a los prisioneros de guerra aunque fueran calidad de esclavos que no matarlos a todos. Pero, como digo, al ser exigencias de naturaleza humana siempre han estado presentes en la conciencia del pensamiento jurídico. Estas ideas, con el paso del tiempo, se transformaron en las declaraciones de derechos del siglo XVIII y se entendieron como el derecho natural a la libertad, a la igualdad y a la propiedad. Y de ahí pasó a la Declaración Universal de Derechos Humanos del siglo XX como derechos humanos. Pero, como digo, siempre han estado ahí aunque no siempre hemos tenido, obviamente, esos mecanismos jurídicos de reconocimiento, de protección y de garantía de tales derechos.